A. Attitude B. Behavior C. Contradiction Los tres componentes de un conflicto A. Actitud B. Conducta Contradicción A. C. C. Pero podemos vivir con eso Eso es un problema menor Actitud está dentro Conducto está fuera Contradicción está entre Los partidos Dentro, fuera, entre Mi experiencia es Que el peor mediador Es el mediador que no entiende Nada de contradicciones Que dice solamente Tú tienes que modificar Tu conducta Hablar no con esta altavoz Sino mucho más baja Con un tono simpático En tu cara Etc, etc Y entonces luchar Contra la labia interior Y desarrollar tu capacidad De amor Muy bueno Solamente que si tú Has asesinado con la contradicción Eso va a ayudar un día o dos Y no más Hay que resolver el problema Y para esta pareja La librería Ha resuelto eso Porque ha dado dignidad A ambos El proyecto Tiene que tener Con el conflicto Tú no puedes introducir Cualquier proyecto Tienes que ser Una solución De conflicto Los taneses Entonces No han aceptado Esta conferencia Y yo estoy Viajando en el mundo Para encontrar Un país Que puede tener Hay que tener Esta conferencia Va a ser problemático Pero hay que tener Entonces Estamos allí Con ABC El conflicto Es la suma De ABC La actitud de odio La conducta violenta Y la contradicción Pero en esta ABC El punto C Es el punto más importante Es el punto que hay Que resolver Y una experiencia Del conflicto Entre Perú y Ecuador Una semana O un mes Después De haber firmado El tratado Todo el odio Desapareció Y lo mismo Con la pareja Entonces Aquí viene No exactamente Un axioma Eso es más bien Una experiencia Si tú resuelves La contradicción Modifican La actitud Y la conducta Si tú modificas La actitud Y la conducta Eso no va Contribuir A casi nada Modificar A y B Se llama El método Norteamericano Norteamericano Yo creo Que eso Tiene a ver Con una cosa Que como ellos Creen Que viven En la sociedad Ideal Que es una herencia De los ingleses No hay contradicciones No existen No existen Hay solamente Gente con mala conducta Y con buena conducta Y la gente Con mala conducta Hay que tomar Con las orejas O hay que hacer algo En general Muchacho malo En general Es Fernando Que es mi ejemplo Hay que hacer algo Entonces La conducta Modificar La conducta Y el último punto Es Castigar Tal vez Eliminar Entonces Modificar O resolver La contradicción Me parece mejor Aquí estamos Para Los chinos El concepto De contradicción Está En el centro De su filosofía Se llama Yin-Yang Es el Yin-Yang Hay que tener Un balance Y Yin A veces Se llama El principio Femenino Y Yang A veces Se llama El principio Masculino Entonces Dicen ellos Hay que encontrar Un punto De equilibrio Entonces También En la sexualidad Porque La definición El Yin-Yang Corresponde Exactamente A las genitales Entonces Ellos Empiezan Su filosofía Con el acto Sexual Y El occidente Empieza La filosofía Con el acto Cerebral Cogito Ergozum Cogito Ergozum Entonces Para los chinos Coitus O coitam Ergozum O ergozomos Interesante 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 Y Entendido Hoy día Que había Una diferencia Entre la cultura Mexicana Y la cultura China Yo no creo Que los mexicanos Van a tener Muchas dificultades Con este punto Muy bien La filosofía Es importante Y por eso De discutir Contradicciones Con los chinos Es mucho más fácil Para ellos Es totalmente Normal Mucho Mucho Muchas gracias